¡Luli y Navi en la mañana! Queridos reviscuchas, bienvenidos a un cortillo más. Yo soy Luli, ella es Navi, esto es viernes, ¡vámonos a chupar! Y este episodio les va a dar sed. Bueno, Luli, bajo las turbias aguas de los hermosos canales de Xochimilco, se pueden encontrar muchas sorpresas. ¡Ajolaures! Vasos de licuachelas, esquites digeridos y vomitados mezclados con pulque sabor, mazapán, los tres pobres ajolotes en efecto que quedan, bolsas de tostilocos, tostilocos, y un sinfín de bacterias, virus y terroríficas criaturas que no te quieres encontrar. Y es precisamente una de estas criaturas de las que voy a hablar el día de hoy. Pero antes de eso, voy a explicar brevemente qué son los canales de Xochimilco para nuestros radioescuchas internacionales. ¡Internationals! Que no viven en México y que nunca han tenido la fortuna y gusto de empedar en una trajinera oyendo tres mariachis simultáneamente mientras te tienes que aguantar las ganas de hacer pipí por 40 minutos. ¡Deberíamos de ir! En el que llegas al baño, sí. Xochimilco es un lugar ubicado en el sur de la Ciudad de México y es famoso por sus hermosos canales. ¿Es la Venecia de la Ciudad de México? Sí. Sí, solo que menos sole mío y más... Mi papi dice, no es lo mismo llorar en Venecia que en Xochimilco. No, 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 no. Pero, bueno, es más divertido. En Xochimilco está más divers. Sí, en Xochimilco está mariachi, esquites, hay de todo. Bueno, en Xochimilco no solo hay canales, sino que hay unas cosas llamadas chinampas, las cuales inventaron los genios aztecas a modo de sistema agrícola y son una especie de islas flotantes creadas para cultivar en áreas pantanosas, así aprovechando los recursos hidráulicos de Xochimilco. Mi ciudad es chinampa en un lago escondido. Qué bonito. Durante el Imperio Mexica, Xochimilco, que significa campo de flores, fue uno de los más importantes proveedores de alimentos para la antigua Tenochtitlán y hoy es uno de los principales proveedores de diversión para los turistas de la Ciudad de México. Y para los jóvenes... It's truly magical. It's truly magical. It's truly magical. Cuando visitas Xochimilco, te subes en una pequeña lanchita muy colorida decorada con flores y bautizada con un nombre que puede ir desde un simple Lupita o Patricia, pasando por un Mi Bebito Fiu Fiu, un No Era Penal o un Que Pase el Desgraciado. Las posibilidades son infinitas y estas lanchitas se conocen como trajineras y serán el escenario para la borrachera más infame que te vas a poner en tu vida. No obstante, esto no ha detenido a la UNESCO, quien nombró a Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su valor histórico y natural. En Xochimilco existe un lugar, voy a hacer una pequeña paréntesis aquí, muy interesante, que se llama la Isla de las Muñecas, del cual voy a hacer un episodio, pero no voy a hablar de eso hoy. Si vas a Xochimilco un día, quizás tengas la fortuna de ver unos hermosos lirios flotando por sus tranquilas y asquerosas aguas. Y si en verdad traes suerte ese día, quizás los lirios están floreciendo. No. Estas hermosas flores son moradas. O sea, si vi son los lirios, pero no en Xochimilco. Las flores son moradas. Ok. Pero no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se ve bonito es bueno. Bueno, estos lirios no son endémicos de Xochimilco y el debate existe en que si los trajo Porfirio Díaz porque a sus esposas le gustaban o si los trajo la Emperatriz Carlota. Y aunque se ven muy hermosos. ¿De dónde son? Son del Amazonas. ¡Hala! Y la idea es muy chula porque sí están muy bonitos y las flores moradas son muy preciosas. ¡Pero destruyen el ecosistema! La realidad es que estas plantas han desplaciado a muchas especies nativas. Son un problema porque no permiten el flujo normal del agua porque crecen y crecen y crecen y crecen. Y de hecho hay canales en los cuales ya no puedes pasar porque está totalmente tapizado de lirios. En mi presita Madín de toda la vida a todos los años es temporada de ir a arrancar lirios. Arrancar lirios es un problema, es un problema. Los locales gritaron auxilio por años pero nadie los escuchó hasta la década de los 70. La solución en ese momento llegó en un cuerpo de entre 2.5 a 4 metros de longitud y con un peso de entre 400 y 600 kilos. Entonces, ¿lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Porque la solución fue llenar los canales de Xochimilco de un mamífero acuático conocido por su robustez, su piel gruesa y grisácea y sus pequeños ojos pispiretos. ¿Qué? ¿Hubieron manatís en Xochimilco? Confundidos por siglos por sirenas. That ain't it. Los manatís. ¿Y luego qué les hicieron, güey? ¿Qué está pasando? Los manatís llegaron a Xochimilco para terminar con el problema de los lirios ya que estos consumen alrededor de 250 kilos de lirios al día. ¿Al día? Al día, entonces dijeron, esta es la solución. Nada de eso que estás diciendo es correcto. La idea parecía lógica y muy buena, entonces mandaron a tener unos cuantos manaquís de chapas y todo marchaba a la perfección. Pero entonces imagínate que un día tú te despiertas al alba con el primer rayo del sol y estás pasando a ver si todo en tu chinampa está bien y ves de pronto una criatura y una cola así grande y una cosa grande en el agua. ¿O no les avisaron? No les avisaron a los pobres. ¿De qué estás hablando, güey? ¿Cómo que no les avisaron? No les avisaron a los pobladores de Xochimilco. México is a fever dream. México está... México, medícate. ¿Cómo que no les avisaron? No les avisaron. Entonces pensaron que habían monstruos de Xochimilco. Y entonces este... Esto no puede ser, ¿verdad? Sí. Y entonces que hicieron lo más lógico que pudieron hacer que fue juntarse y matar a los manatís. ¿Y qué haces si tienes 500 kilos de carne contigo ahí? ¿Te los comes? Entonces, por muchos meses, los Xochimilquenses se dieron un gran buffet de tacos de manatís y los pobres manatís, que son inocentes y dóciles porque no tienen predadores en su hábitat natural, no se podían defender. ¿Y por qué no les avisaron? No sé qué decirte, no les avisaron. Entonces de pronto un día despertaban y había un manatís. ¡Un tamborazo! ¡Amigos! ¡Viene el manatís! ¡Algo! Nada, nada. No les avisaron. Entonces se los comieron. Se comieron a los manatís. Se comieron a los manatís en Xochimilco. Entonces, hoy por hoy se decidió que ya no van a llevar más manatís a Xochimilco y los lirios siguen acaparando canales enteros. Es un problema, un problema muy bello, pero un problema. ¿Y cómo lo van a resolver? En la actualidad, una de las madres en las que lo combaten es que literalmente los recolectan, o sea, como que los juntan y los van sacando manualmente. Muy cansado todo ese tema, pero no puedo... This is why we cannot have nice things, porque también los manatís y se los comen. Y esa es la historia de los manatís en Xochimilco. Güey, imagínate el mundo que seríamos si tuviéramos manatís en Xochimilco. ¡Bring back manatís en Xochimilco! No, ya con esa guaya no, o sea, ya no. ¿Quién dice? Quizás la limpian. Puede ser, no sé, pero bueno, este... ¡Biólogos marinos! Es hora. No, 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 apersonifíquense, díganme si sirve o no sirve traer manatís. Sí podrían, o sea, sí se comían los lirios, sí estaba funcionando, pero luego... Pero luego el lirio limpia el agua. No, pero es que esos lirios no deberían estar ahí, o sea, esos lirios no... El agua de Xochimilco ya tenía otras plantas que la limpiaban, o sea, esto no era endémico, esto era... Por eso es plaga, porque no hay nada que lo module. Entonces, eso pasó. Por favor, traigan a alguien que me informe, si pueden haber otra vez manatís en Xochimilco. No lo puedo creer. Fabuloso tema, Navi. Eso es todo. Vámonos a Xochimilco a beber. Adiós. Adiós. Looney night en la mañana. He he he. ¡Vámonos a Xochimilco 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 a Xochimilco. Gracias por ver el video.